Canta Charanguito, vamos a la cumbre más elevada, donde el cóndor y la vicuña cantan su vida. Canta Charanguito, baila aquí Pintito, rompe el silencio, vamos al pincuyo, vamos a la cumbre más elevada, donde el cóndor y la vicuña cantan su vida, donde los quechua y los aimaras cantan su vida. Tu voz, tu voz es la esperanza, Canta, baila, con Charanguito. Sí, ahí vamos. Llegamos. Donde los Quechua y los Aymara cantan su vida, tu voz, tu voz, es la esperanza, cantar, bailar, con los charanguitos. Tu voz, tu voz, es la esperanza, cantar, bailar, con los charanguitos. Bienvenido.